Sampler, Dips Al final resultó verdad Todo lo que en día tuve miedo Era por miedo perder Y de que te alejaras de mí Decías que no Pero las cosas cambiaron de un momento Me siento como un estúpido desde aquel día Amor, no era como tú Lo pensaba, sigo pensando en ti No era como tú Lo pensabas, amor Te fuiste de la nada No era como tú Lo pensabas, sigo pensando en ti Día y noche, amor Sigo extrañando tu beso No era como tú Lo pensabas, amor No era como tú Lo pensabas, sigo pensando en ti 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 No era como tú No era como tú Lo pensabas, sigo pensando en ti Gracias por ver el video.